Bien, a fin cerramos con espectámetros. Me prometieron a poner las pantallas de publicidad en el estado de San Marcos. Así que vamos preparando esos paquetes de comercialización. Siguiente punto. Yo tengo un punto. Aumentar a cada 20 segundos. Sobre señores de asalto. ¿Los comentarios generales van al final? ¿Se han apuntado? No, se han apuntado. ¿X? Quiero discutir ahorita. ¿Listos? Uniformes. ¿Quién tiene que mandar otros informes viejos? ¿Quién tiene que mandar otros muchos años? ¡Gracias! ¿Listo? Ya, entonces una cosa Vamos a hacer las situaciones ¿Tienes que hacer? ¿Tienes que hacer? ¿Listo? ¿Tienes que hacer? ¿Tienes que hacer? ¿Listo? 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.